Estamos contentos porque les estamos dando sus mercados, así como ellos lo pidieron. Están felices porque llevan a sus casas, no solamente para ellos, sino para compartir con sus hijos, con sus nietos. Y eso nos llena como gobierno de mucha satisfacción el poder ayudar a otros que realmente lo necesitan y lo valoran. Dios bendiga a todos los adultos mayores de Aguas Blancas y de Valledupar y de todos los corregimientos. Si estamos haciendo las entregas de tres meses, cada uno recibe tres paquetes que corresponde a todo el gasto de su alimentación por tres meses. Hemos hecho y tenemos una noticia muy buena que darles a nuestro municipio y es que teníamos programado hacer la entrega a nueve corregimientos, pero como en algunos corregimientos no nos dio toda la población, vamos a entregar en 23 corregimientos, mercados, cosas que nos llena de mucha alegría porque vamos a llegar mucho más con más cobertura a los corregimientos.